El martillo de Midril Toma. Gracias. Encontré el martillo de Midril. Pueden revelar tus llamas porque se me niega la muerte. Eres... eres una víctima de un sacrificio de sangre. ¿Se puede romper la maldición? Destruye a la mano negra. Y a sus seguidores. Reclama Mordor. Los hondorianos no acudirán en mi ayuda. No los vas a necesitar. Tu poder te va a otorgar seguidores. Voluntarios o no. Un ejército orco. ¿Cómo? ¿Cómo? ¿Cómo lo hago? Tus respuestas están en la fortaleza cercana, pero puede que no sigan allí mucho tiempo. Margot. Me ordenó ser veloz. El futuro se acerca. ¡Gracias! 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 No los buscamos a ellos, sino lo que llevan. Aún así los salvaré. Que no te cieguen tus emociones. La reina dice que la clave para construir un ejército orco está en la fortaleza. Si marcamos a esos arqueros, conseguiremos nuestro ejército y salvaremos a estos hombres. Debería sacar sus entrañas a pasear. ¡Que desesperen antes de morir! ¡Condorianos y hombres! ¡Invasores y enemigos! ¡Vamos a recuperarla! ¡Y se lo haremos pagar con la vida! ¡Decapitarlo será muy rápido! ¡No se puede para su sentido! ¡El cuello! ¡La cabeza! ¡La tripa! ¿Dónde los cortamos? ¡Mátame! ¡Miren a esos pieles suaves! ¡Pindieron a matarnos! ¡Pero no va a ser hoy! ¡Eres un mío! ¡Mía es la suerte que te curarás por un barrio! ¡No tengo tiempo para preocuparme por el primer Uru que aparece muerto! ¡Si quieres ver sangre roja, viniste al lugar correcto! ¡Listo para la muerte! ¡Deja que... ¡Debería sacarse ese extraño! ¡O sea! ¡No! 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 ¡O sea! ¡Condoreanos y hombres! ¡Invasores y enemigos! ¡Nos han quitado la Tierra! ¡Pero eso se acabó! ¡Vamos a recuperarla! ¡Y se lo haremos pagar con la vida! ¡Suscríbete! 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 Ya debe estar muy lejos. ¿Te envía la señora de la orilla? La reina dijo que esperásemos hasta el final. Y luego los orcos. ¡Te lo dije! Sus visiones siempre se cumplen. Sí, pero yo te dije que no. Tienen algo para mí. La reina nos envió por esto. ¡Suscríbete! 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 ¡Avordor! 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 ¡Espera! ¡Suscríbete! 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 ¡Suscríbete!